Florencia García Marín te habla, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muchas gracias. Bueno, qué manera de arrancar el año, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que da bronca y da indignación porque estamos discutiendo en el marco de una democracia y donde el debate y los posicionamientos no tienen que llegar nunca a este tipo de situaciones que están reunidas con la convivencia democrática. Recién lo mencionábamos que lamentablemente fuiste nuevamente blanco de amenazas. ¿Cómo ocurrió esto? Llegó después que salimos muy duros, muy fuertes contra la decisión de derogar la paritaria nacional docente que tomó el gobierno nacional. Y bueno, llegó nuevamente como el año pasado que se dio en el marco de la paritaria pero también cuando hablamos de Santiago Maldonado y ahora nuevamente diciendo que con que me callaron la boca, que ellos manejan la justicia, los medios que tienen el poder el poder en la Argentina y que me callaron la boca porque se les estaba atreviendo la paciencia que iban a exponer a mi familia, que me iban a hacer desaparecer a mí, al sindicato, íbamos por vos y por el sindicato. Bueno, ese tipo de cuestiones. ¿Esto fue mediante un llamado telefónico? ¿Cómo fue? No, 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 un mail de las mismas características, de la misma casilla que mandaron los otros que están en la justicia pero que hasta ahora no tenemos ningún resultado. ¿Y hasta ahora no se sabe específicamente de dónde provienen? Lo único que me dijeron en el juzgado es que utilizan un sitio en Panamá para enviar los mails. ¿Y cómo te encontrás vos y cómo se encuentra tu familia? Sí, siempre es una situación de incomodidad, ¿no? Una situación de esta, de preocupación. Pero bien, muy enteros por la solidaridad que hemos recibido, que fue impresionante en el día ese. De solidaridad, bueno, de los medios de comunicación, de los organismos de derechos humanos, de los sindicatos, de diferentes personalidades y también solidaridad internacional. Y cuando se enteraron, inmediatamente llamaron. Así que estamos en ese punto y desde los docentes. La verdad que ayer mirábamos las redes sociales y había muchos, muchísimos docentes que ponían una foto conmigo o alguna inscripción diciendo, bueno, repudiendo las amenazas y que no estaba solo, ¿no? Así que eso reconforta. Bueno, volvemos a lo mismo, por supuesto. Nosotros nos solidarizamos con esto. Vos sabés que siempre podés contar con este espacio. Y como arrancábamos la conversación, que difícil manera de comenzar el año. Por un lado, las noticias que uno se entera a nivel laboral. Luego, cuando se pone en riesgo la vida de uno y en algún punto también la vida de la familia. ¿Cómo pensás o cómo piensan seguir? No, reclamando muy fuertemente, haciendo, denunciando al gobierno argentino ante los foros internacionales, como la UIT, como la Internacional de la Educación, que tiene acceso a otros foros como OCDE, como UNESCO. Vamos a hacer la presentación en la justicia en Argentina y vamos a convocar a fin de, seguramente, a fin de marzo, a fin, perdón, de enero, a los secretarios generales para ver cuáles son los pasos que vamos a dar. Vos sabés que esto, lo que ha sucedido en las últimas horas, luego del decreto, es algo que ya se había implementado, ¿no? El año pasado y este año ya está legalizado. ¿Crees que, luego de las marchas y de la lucha, existe la posibilidad de alguna vuelta atrás o alguna negociación o algún diálogo con el gobierno? Yo no sé si con el gobierno. Yo estoy convencido que hay que seguir reclamando y que lo vamos... No puede ser que se encapriche el gobierno y lo cumpla con las leyes. Hay una ley de financiamiento de objetivo y la tienen que cumplir. Yo creo que lo peor que podemos hacer es resignarnos a no hacer nada y que esto pase sin pena de gloria. Yo creo que vamos a... Hay que reclamar fuertemente y creo que vamos a poder modificar la validad. Porque, por otro lado, el gobierno ya está hablando de un porcentaje de paritario bastante distante de lo que se vive a nivel cotidiano en relación a la inflación. Se está hablando, como vos bien sabés, de un 15%. Por otro lado, la CGT ya lo repudió y dijo que no se va a sentar a negociar, hablando de ese porcentaje. Sí, nosotros también... Pero además son increíbles, aumentan las tarifas al 70%. El inmobiliario en la provincia es el 56%. Además, no solamente el inmobiliario, porque ahí hay otra cuestión. El revalúo de las propiedades, que muchos que no pagaban ganancias, el tema de bienes personales, hoy los va... El revalúo que están haciendo las propiedades, los va a alcanzar con el tema de bienes personales. Están haciendo, o sea, todo lo que sea, meterle la mano en el bolsillo al trabajador. Y a la clase media lo hacen, y beneficiar a los sectores más ricos lo hacen. Por eso creo que hay que ponerle un freno, no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Porque además, nos perjudicamos todos. Si el trabajador tiene menos plata en el bolsillo, se perjudica a la pequeña y mediana empresa, que produce para el mercado interno. Y si hay menos plata en el mercado interno, menos van a producir. Es lo que está sucediendo. El año pasado se habló de la cláusula gatillo, y este año directamente ya casi ni se nombra. A la hora de sentarse, si mañana lo citan a negociar la paritaria de este año, ¿qué es lo que estaría proponiendo el sector docente? Por supuesto, todavía no queremos definir el porcentaje, pero va a ser más superior al 20, y la idea es con cláusula gatillo. Superior al 20, porque ya, por ejemplo, la consultora que tenemos nosotros, habla de una proyección de inflación de casi el 24%. Para este año es muy lejos de 15 que plantea el gobierno. Así que, y con cláusula gatillo, por si eso se modifica, porque lo que está claro es que el gobierno sería una cosa que no ha hecho controlar la inflación. Este año, a comienzo de este año, tendrían que compensar el faltante del año pasado al activarse la cláusula gatillo. El año pasado, ¿de cuánto fue el porcentaje que habían acordado? 27,4, pero con sumas y un retroactivo reconocimiento del año anterior, pero para aplicación de la cláusula gatillo, 21,5. Bien, y fue superior al 24. O sea, que tendrían que, tendrían 24,8, tendrían que ahora aplicar un 3,3 para, de mejora en el salario. Ahora, la pregunta, Roberto, es, ¿qué pensás de los dichos de Finocchiaro sobre el decreto? Dijo que la medida no era contra los docentes y que Cetera, por ejemplo, era un sindicato más político que con actividad gremial. Que Finocchiaro, que sigue hablando, que nos beneficia, porque no tiene argumentos, tiene argumentos muy endebles, recurre a la chicana, a la descalificación, no está a la altura de ser ministro de Educación. La Cetera tiene más de 400.000 actividades. Que diga entonces el ministro a ver dónde mide la representación sindical. Y las leyes en la Argentina por cantidad de afiliados. Quizás... Hola, sí. ...que serían igualmente de grado. Roberto, te tenemos ahí en línea. Está con un celular. ¿De dónde? Hola. Sí, me escuchás, porque se pierde un poco la llamada. No sé si te podrás acercar a algún otro lugar. Que no sepa de leyes, que sería grave, o que le mienta a la sociedad, que también sería grave. Así que yo creo que el ministro se descalifica por las propias expresiones que lleva adelante. La paritaria nacional docente es una paritaria que tiene su conformación en la ley de financiamiento educativo, en el artículo número 10, y que la representación de los trabajadores la da la ley de asociaciones sindicales. No la da un decreto del ministro. Roberto, para ir cerrando, el gobierno dice que las clases van a comenzar el 5 de marzo. ¿Comienzan las clases el 5 de marzo? Con este panorama, a nivel nacional, no habrá conflicto el 5 de marzo. Bien. Estaremos expectantes, entonces, suponemos que... Esperamos que lo modifiquen, no es que nosotros estemos buscando. Sí, claro. Creo que el gobierno está buscando el conflicto. Pero nosotros no podemos resignarnos a la ley de paritaria nacional. El gobierno no cumpla con las leyes. Bien. Vamos a estar expectantes a esto, por supuesto, y supongo que ustedes también a la espera de que el gobierno los convoque para negociar. Exactamente. Eso es lo mejor que podría pasar para todos, para la escuela pública, para los trabajadores y para un país que tiene que ser vivido, transitado en el marco de la convivencia democrática. No en el marco. Bien. Ahí lo perdemos un poco a Roberto por el tema de la señal. Se cortó. ¿Sí? Bueno, estaba de decir que se nos cortó justo en el cierre de la comunicación y pudimos escuchar lo que pensaba, cuáles son los parámetros, como bien él decía, si esto continúa así, las clases no comienzan el 5 de marzo. Su pensamiento también en relación a Finocchiaro, ¿no? Luego del decreto y los dichos del ministro. Bueno, vamos a estar expectantes porque sin lugar a dudas